Con nosotros David Carmona, alias El Severo. Bueno, tenemos varias participaciones dentro del mundo boxístico. Hoy nos encontramos con un campeón mundial juvenil que está con nosotros en este lugar tan extraordinario que es el Pueblo Nuevo. David, ¿qué nos tienes para este viernes 10 de octubre? Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues bueno, yo les prometo dar una buena pelea, un gran espectáculo. Yo llevo una pelea difícil ante un rival de primer nivel como lo es Martín Elfini Casillas. Vamos en disputa de otro campeonato, voy a disputar el campeonato latino de la OMB. Entonces les prometo que va a ser una guerra, una guerra arriba del ring. Y yo creo que los ganadores al final van a ser el público, que se van a quedar con un buen sabor de boca. Supimos que hace poco disputaste también otro campeonato allá en Argentina. Y también tienes otras peleas pendientes. Nos dimos cuenta a través de los medios que has estado muy vigente con tu entrenamiento también. Que has viajado incluso a un lugar en donde la presión y toda la cuestión elevada te sirva para el ejercicio, para todo lo que estás desarrollando, para esta pelea del 10 de octubre, para este próximo compromiso. ¿Cómo está tu saludo en este momento, tu entrenamiento, tu preparación y bueno, tu voluntad? ¿Cómo está preparándose el boxeador, el severo, al que conocemos desde hace muchos años? Pues bien, la verdad estoy realizando una excelente preparación. Estoy trabajando, haciendo salidas al Nevado de Toluca para la carrera matinal, llegar con bastante condición física. Apenas, actualmente me agarró un nutriólogo que me está dando vitaminas, un poquito de proteína para llegar mejor físicamente. Y estar listo, listo para las peleas, para las grandes peleas. Primero hay que pasar ahorita a esta dura prueba que es el próximo 10 de octubre. Y posteriormente ya el promotor Ricardo Maldonado dirá que es lo que sigue. Yo me siento en excelentes condiciones, físicamente me siento bien, excelente forma. Y el entrenamiento es bastante fuerte. Es un entrenamiento completamente bueno, completo, en el que se está realizando una estrategia yo creo que adecuada para el estilo del rival. Correcto. Bueno, pues esta es la primera parte de la entrevista. Tenemos un momento más en donde síganos. Para la segunda parte en donde vamos a platicar más de la vida de Severo, de David Carmona, un campeón mundial juvenil. Continuamos.